Tiempo para dormir, pero que pase de más. La comisita les pedo, el que no les pasará. Anuncian a la sinagoga que me presenta aquí, el que voy a decir con la gran paraula de Dios. Buenas noches, noches inadmirables. Y vosotros, parelleta, encantadores jovenets, no obreu de mala manera cometent tus manifests que en cada bosque de ti os espera fluir de la vida y si obreu de mala forma vuestro cor, tindrá febrero. El Padre Déu m'anuncia que gotzeu d'animes santes, pero lo que debeu mantindré es con las flores y las plantas. Juntsana, gloriosa vida, pero en corte está el puntal, incensa que fará algún día gotzar de lo celestial. Demá nos veremos allí. Esperem que res no os pase. Res para la chenxudeu, la meua fe te traspasso. Passeu dins, per exemple. Rezaremos a Jehová. Y yo le pregareu que es el que doña la cristiana. Que puede entrar.